¡Ey! Tanto lo que se ve como todo lo que nos habéis podido enseñar del interior, de las tiemas, los vestuarios, las zonas familiares, el propio gimnasio, la verdad es que un estadio de primer nivel, un equipo de primer nivel y ojalá les traigo ese puntito de suerte para poder ganar y que se lleven la serie. ¿Qué opinas de los jugadores? Porque también tuviste oportunidad de convivir con ellos un poquito en la parte de los vestidores. Yo vivo en un vestuario, por lo cual es normal escuchar música, es normal que ellos hacen sus rutinas para relajarse o para concentrarse antes del partido, pero bueno no tiene nada que ver con un vestuario de baloncesto, hay mucho, es muy grande, hay muchas taquillas, pero bueno lo que sí que se ve es una buena química, un buen ambiente ahí dentro, estaban muy animados y ojalá ahora se pueda ver en el campo de juego. Gracias Paco por acompañarnos el día de hoy, ustedes quédense con nosotros porque aún tenemos más sorpresas. Gracias por ver el video.